¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Comentarios, críticas, sugerencias, acertaciones, lo que ustedes quieran, que nos ayuda siempre a mejorar el tipo de contenido, la calidad y los temas que ustedes quieren que estemos tratando específicamente en este canal, que es lo más duro de Falla Media, todos los otros acaban ya, 10.000 programas, en Falla Media el cuarto va, todo lo sabe, y la roca derecha que está matando. Bueno, miren, hemos hablado de este tema, no de ahora, lo comenté hace varios días también, pero ver ciertas influencias o coincidencias públicas en algunos elementos o personajes que son manifiestamente abiertos en contra de lo que representa la dominicalidad y nuestro país democrático, de manera muy coherente, por así decirlo, me hace abordar el tema porque a mí personajes como ese no me requieren la menor relevancia, no me significan nada, pero cuando están en posiciones de poder, que sus acciones coligen o en ese momento comulgan con intereses foráneos para jodernos, de que no, para jodernos, uno tiene que hablar de eso, porque si no uno peca de omisión, recuerden que se puede ser culpable por acción o omisión, y muchas veces la omisión es peor que la acción. Por eso, hago esta referencia en el sentido de que estaba viendo en las redes toda esta semana lo que está ocurriendo con el recién nombrado ministro Pavel Iza, de economía, que no sé qué carajo, lo dije el otro día en la entrega, qué carajo le habrá pensado al presidente por la cabeza, para nombrarte señor, enemigo declarado de la República Dominicana, y en su momento del propio sector y la élite que el gobierno Luis Abinade representa. Porque el papá de Pavel es nada más y nada menos un secretariado de la FARC en su momento, revolucionario, que los ricos son los malos, empresarios, dirigentes, revolución, y el de pana asume esa ideología, se ha beneficiado mucho de ella, ha rentado mucho de ella por organismos internacionales que apoyan ese tipo de sublevaciones y de ese tipo de discordancias y hacen apología de eso. Peor aún, su accionar público los rondan en torno a eso. Y se lo digo, reitero, que una vez tuve una experiencia con ese señor, que casi no me la trompaba en una emisora en Super 7, porque el tipo llegó y me vio en la entrevista y dijo, no, tú en Twitter me dijo, sí, que vamos a arrepándolo en el aire, ven. No, que esto que eso. Hubo que sacarlo con seguridad y él se rehusó a hacer entrevistas conmigo, yo salí por cortesía y los compañeros me dijeron que no, pero por favor quédate, que él tiene que ir, pide, no, por la emisora, tú ve por el programa. Pero ahí están, ahí están todos los testimonios. Soy una persona emocionalmente inestable. Inestable. Después nos pidió excusas, claro, no puedo tampoco ser mezquino. Mira que esto que tú sabes, que las redes, bueno. El que está en la vida pública tiene que aceptar crítica pública y escrutinio público y más ahora. Me imagino cómo será ahora si ese tipo no era nadie. Cuando fue la entrevista, ahora él va a romper el mundo a dar galletas en la calle. Mala redundancia, mala paradoja. Pero imagínese. Y eso es mierda, porque hombre no come hombre. El tipo más cojonoso lo ha llevado al diablo. El tema es que cuando opiniones de personas como esa, que son insignificantes, pero en una categoría de poderes, una posición relevante, comprometen al país, es muy delicado. Y yo no entiendo qué carajo el presidente viene a decir, ¿será que le debe unos cuartos o está comprometido? Yo no sé, ¿lo habrá visto en cuero? Yo no sé. ¿Qué le habrá debido a ese señor? Que Pupiro mismo se hará jato para tenerlo en esa posición. Cuando hoy, justamente en la República Dominicana se debate, su Ministerio de Educación, en alquilar locales para escuelas porque los dominicanos no pueden ir a las escuelas porque están ocupadas por haitianos ilegales. Y hay que buscarle entonces cualquier otro recinto, dominicanos, porque son los ciudadanos de segunda. Los dominicanos de nuestro país, legales, que pagamos impuestos, somos ciudadanos de segunda. Los ilegales aquí valen más que nosotros. Y no los ilegales, porque específicamente los haitianos ilegales. Los colombianos con una lucha del diablo, los venezolanos también, los rusos. Todo el que esté legal aquí, que está con documentos, coge una lucha del diablo para legalizarse. Pero el que está sin documentos, mira, sin problema. Una ironía increíble, surreal, dantezca, jabaina. Pregúntele a cualquier abogado. ¿Es más fácil usted legalizar a un haitiano sin documentos que a un colombiano con pasaporte, cédula, con todo? Búsquelo para que usted vea. Le piden que vaya a Colombia, busque una visa, se devuelva, que busque esto, que sea Venezuela, que el otro que tiene que buscar una carta, que trabajo. Pero el diablo que está sin documentos, ya. Y eso te deja saber que hay una política de Estado, o una política de agenda, prísicamente trazada para ese tipo de ciudadanos. Y que la República Dominicana lo absorba. Y refiero a esto porque este pabeliza que como ministro, no como persona, pero como reitero, es insignificante, es una hormiga como persona. Incluso entre su clase profesional no se compara a otros. Pero ya como ministro, sus declaraciones adquieren otra categoría, otro ribete. Y este señor ha dicho que el pueblo dominicano es sistémicamente anti-haitiano y es racista. Oigan esto, que el pueblo dominicano es anti-haitiano y es racista. Y que en las fronteras, que los haitianos... Él parecería ser ministro de Economía de Haití. Bueno, y no es para menos. Por eso, miren en la pantalla como, nada más y nada menos, un enemigo declarado, jurado de la República Dominicana, Claude Joseph, acusado incluso de asesinato a su presidente, Jovenel Moïse, que aquí estamos hablando el otro día, con Newton St. Louis sobre eso mismo, de este señor, que es un criminal, con lazos en las bandas haitianas más poderosas, por eso anda con el pecho abierto. Felicitó a Paveliza. Coño, felicitamos a Paveliza. Qué bueno que dijo y reconoció que el gobierno dominicano, el pueblo dominicano son racistas, anti-haitiano. Qué bueno. Cuando tu enemigo comulga con tu amigo o con tu tropa, revísate. Mierda, te va a dar un paso. Es tú, Brutus, presidente. Es tú, Brutus. Y tú también. Y esa es la gente que está ahí. Ese tipo de declaraciones que nos van a ayudar cuando está buscando un presupuesto para hacer la verja, el muro. Ese señor se va a oponer a eso, presidente. Ese señor que acaba de felicitar a Paveliza, a su ministro de economía, planificación y desarrollo, ese mismo señor le dijo hipócrita a usted, le dijo charlatán hipócrita a usted, doble moral. Mire el tuit ahí. Dijo que usted usaba a Haití de peones. Y ese señor que le dijo hipócrita a usted, primer mandatario de esta república, que yo salí a defenderlo. En todas mis plataformas, salí a defenderlo en el Twitter, en el Internet, aquí, en el Twitter, en el Radio, en todos lados. Y usted lo premia con un ministerio ahora y lo felicita su enemigo. Que no es la primera vez que ataca a la república americana. Que le llamó, le enmendó la plana a usted por unirse a hablar de Haití con Panamá, Costa Rica, sin invitarlo a él. Cuando se burló hasta el canciller de Robert Álvarez, bueno, cualquiera, men, pero. De usted llamarla hipócrita. Y felicitando a un ministro suyo. Seguelero. Y no cometamos el error de pensar que ese tipo no tiene poder. Porque en Haití, esos lazos con la mamá, tienen mucho poder. Aquí uno habla, y hay una conseguridad cara que tiene que salir de aquí, porque uno sabe. Y cualquier tipo de eso te vuelve la cabeza por 10 mil pesos, relajando, no importa carajo. Si le promete su familia va a estar cuidada. Allá, del otro lado. Presidente. Gente así. Son quintas columnas. En su gobierno. Y esa gente no tiene compromiso político. Están con usted hoy. Si mañana hay una vaina que le dan una ola, lo explotan mañana mismo. Usted es casual esa felicitación. De un señor que le llamó hipócrita a usted. Doble moral, que le llamó que usted es un aprovechador, un oportunista, como un mandatario. Un busca votos. Ahí están los tweets. No soy yo que lo digo. Es el mismo que felicita a su ministro. Eso es para que mañana o renuncie a estar detuido. Pues tú no puedes jugar a ser agente de la comunidad internacional, intereses foráneos. Mandate ahí. Por lo menos, dale yo respeto a Matías Boche, eso. Que has tenido oportunidad de entrar en cualquier caso como gobierno. Dijo, no, no, déjame aquí, mi fundación, atacando. Bien, mandate como agente. Eso se respeta. Mandate como agente. Bien. Y haz tu trabajo como agente. Bien. Tu ideología, tu mano. Bien. Pero no quieras tú poner tu ideología como agente. Mete la coño en el gobierno. Y manchar y dañar al propio presidente que te ha nombrado en una posición. Y con eso no es al presidente que dañas. Es al país, es a este pueblo. Le da razón a la comunidad internacional para continuar la narrativa de opresión o de racismo que no existe en este país. Y que quieren venderlo. Venderlo no, imponerlo. Desde el tema de antihispanismo hasta ahora con el supuesto antihispanismo. Porque el antihispanismo es bueno. Ser antiespañol es bueno. Ser antiespañol es lo mejor que hay. Sí, renegar a España es lo mejor. Ahora, pero renegar a Haití, eso no, eso está mal. No, no se puede. Bueno. Eres racista. Pero si renegas tu raza española, eres libre. Fíjense la doble moral en el propio discurso. En el concepto. Por eso, es que gente como tú, Pavel, por más que quieran, no van a trascender. Pedimos duro. Gracias por ver el video.